Che, una cosa me está pasando cuando antes de las PASO, todos te decían que íbamos a ganar. Yo decía, qué raro, semejante catástrofe, ¿vamos a ganar? Bueno, qué sé yo, si todos están seguros, será así. Ahora todos te dicen, o casi todos, te dicen que vamos a perder. A nivel nacional yo lo comprendo, porque la diferencia es grande. A nivel provincial, ¿viste? Cuatro puntos. Dos. Hablé con bastante gente estos días de la situación, de qué pasó ese día, ¿no? En todo lo que puede afectar una elección. Había habido cinco días de lluvia torrencial. Yo no sé si ustedes vivieron en Calle de Tierra. ¿Vos sabés que cuando la tierra se mezcla con el agua se forma barro, Ari? Teóricamente sí, nunca viví en Calle de Tierra, pero la teoría la tengo. Yo me acuerdo cuando íbamos al colegio con mis hermanas y nos caíamos en el barro y teníamos que volver a cambiarnos, era una cosa. Después cuando mi viejo tuvo un auto se quedaba encajado, bueno, ese. Mucha gente no salió por eso, por el barro. Después muchos fueron, hicieron tres horas de cola, se cansaron y se fueron. Parece pavadas, ¿no? Pero yo conozco gente de la que le gusta mucho votar. Que fue, hizo cola, 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 eran las seis de la tarde, vino la cola de la puta madre y se fue a la casa. Después que, lo que todos sabemos, que no movieron gente, ¿no? Que se confiaron, o no sé, o por la razón que sea, pero no movieron gente. Ve eso más, un poco que mejoraron las condiciones económicas y que libres del COVID y... A mí no me parece inalcanzable cuatro puntos en la provincia de Buenos Aires, la verdad. Me parece bien que estén preocupados, ¿no? Uno preocupado, viste, siempre se descuida menos. Ahora, a mí no me parece inalcanzable la provincia de Buenos Aires. Le pongo un número más concreto, Roberto. 356.533 votos es la diferencia que le sacaron las listas acumuladas de Facundo Manes y Diego Santilli a la de Victoria Tolosa Paz. ¿Sí? 350.000 votos, un poco más que eso. Esa es la diferencia real. Los votos contantes y sonantes que hay que descontar en la provincia de Buenos Aires según el conteo definitivo que se publicó ayer. No parece imposible, ¿no? No, porque el ausentismo fue varias veces más grande. Claro, claro. No, y algo que hablamos... Ayer estuvimos charlando un rato de política con Nico. De que... Yo nunca había vivido, le contaba, que se blanqueen de esa manera a gente que tuvo un tan mal gobierno. Por lo menos, digo, ponle que hay gente que no piense como yo, que piense mejor de Macri o que suele votarlos. Lo que nadie puede negar es que el resultado fue malo, digo, ¿no? O sea, entregaron con 8 millones de personas comiendo en comedor y con un 56% de inflación. Digo, en general la gente estaba mal. Cuando los gobiernos terminan así, con esos resultados, los funcionarios de esos gobiernos o no vuelven más a los medios de comunicación o tardan años en volver. Yo recuerdo desde los de Alfonsín, que terminaron en Hiper, hasta los de Menem, los de Menem, viste, Cora, o sea, todo eso no volvieron nunca más a los medios. Y Menem intentó ir a una elección. Unos años después sacó 24%. Los de De La Rúa, ni hablar. ¿No? Tardaron un montón de años en volver. Los funcionarios de Menem se pasean sin que nadie les diga, che, muchacho, ¿qué hicieron? Los de Macri. Sí, sí, sí. Claro, eso es un fenómeno de los medios que, o sea, los medios no solo demonizan al kirchnerismo, sino que blanquean y los dejan como nuevos, y los dejan nuevamente competitivos, a tipos que, más allá de lo que cada uno de nosotros piense de sus intenciones, se sabe lo que pensamos nosotros, tuvieron un resultado terrible y la gente se supone que está enojada. Ahora, claro, si vos lo llevás, lo llevás, lo llevás y nunca le preguntás por las cosas que hicieron, terminás blanqueándolos, se dice, ¿no? O sea, si los tipos estaban sucios por el resultado... Le tirás la bandina. Exacto, es lo que solemos decir nosotros. Bueno, de hecho, por ejemplo, una que salió ayer y que la comentábamos más temprano. La deuda a 100 años. Deuda a 100 años. Ayer salió un informe de la Auditoría General de la Nación, cuya presidencia es de la oposición. El presidente de la Auditoría es Jesús Rodríguez. ¿Te acuerdas de Jesús Rodríguez? Usted fue ministro de Economía en su momento. Y lo que dice ese informe es que se tomó una deuda, sin papeles, sin necesidad, sin justificación, sin plan de pago, que en 12 años ya se va a haber pagado y que después de 87 años van a estar los fondos buitre cobrándole a la Argentina por tres generaciones guita que no fue a ningún lado. Todos los días sale una noticia que no son denuncias kirchneristas en contra, digo, lo del blanqueo de la madre de Macri o lo del golpe de Estado que acaba de Bolivia denunciarlo ante la ONU. Todos los días aparecen cosas terribles, abominables. Y los tipos son competitivos porque fue la mejor elección de medio término que ha hecho Cambiemos. Y hay un ejemplo incluso más extremo de esto que dicen de los medios que ya no es ni siquiera con funcionarios del gobierno anterior sino con figuras directamente de los márgenes como Javier Milley. Hace un par de días Milley dio una entrevista a un importante medio brasileño y esa entrevista fue levantada por medios de acá que no solamente le daban y les vienen dando desde hace muchos años un lugar desproporcionado a su relevancia política porque más allá de que le fue más o menos bien en la ciudad de Buenos Aires, en números absolutos, no fue un fenómeno ni mucho menos lo de Milley. Digo, sacó resultados parecidos en su momento Zamora y eso no lo convirtió en un fenómeno político. Pero el título que elegían los medios argentinos para levantar esta entrevista de Milley en Brasil era Milley diciendo que se sentía relacionado, vinculado con Trump y Bolsonaro. Es decir, con un expresidente y con un expresidente. Estás agarrando un tipo que sacó 200.000 votos en la ciudad de Buenos Aires y lo estás poniendo al nivel del expresidente de Estados Unidos y del presidente de Brasil. Eso es agrandarlo, eso es inflarlo, eso es darle volumen, eso es darle entidad con lo peligroso que significa darle volumen y entidad a figuras con el discurso y la postura que tiene Milley. Es una cancha muy inclinada. Yo creo que en materia sanitaria, más allá de alguna opinión que uno pueda tener siempre pequeña discrepancia, fue impecable. Fue impecable para el país que le habían dejado. En materia económica, nosotros hemos ido marcando las diferencias, ¿no? Yo creo que el año pasado el dólar no debería haber subido un 41%, debería haber estado por abajo de la inflación, que siempre que vos lo pones por arriba te arrastra la inflación, y que el año pasado generó inflación. Creo que dejaron ir mucho la brecha, que reaccionaron tarde. Creo que el gasto podía haber sido un poco más alto. Y creo que faltó una política de ingresos más agresiva para que no se quedaran los ingresos respecto al resto. Ahora, estos son apuntes que no ameritan una catástrofe electoral, ¿se entiende? Este es un gobierno que, para mi juicio, que es una voz más, qué sé yo, podía haber hecho las cosas mejor. Ahora, de ahí a perder por 20 puntos, a perder 20 puntos, van a haber hecho. Esa catástrofe, qué sé yo, a mí me resulta un tanto injusta, te diría, ¿no? Que hay una percepción desdibujada. Por ahí fue más, viste, la imagen que se generó sobre Alberto, sobre algunos funcionarios, en algún caso merecida, en otro no, en otro exagerada. No sé las cosas que han jugado. Yo creo que fundamentalmente la pandemia. Pero debería, ahora, a raíz de eso pasaron muchas cosas, porque el gobierno se va convirtiendo en otro, que uno no sabe. Por ahí estamos todos chochos, y dentro de los años decimos, che, esto que se terminó armando las apuradas salió bárbaro, ¿no? Hoy van a estar todos juntos. Sí, hoy va a estar Cristina ahí en la rosada. Va a estar Cristina en la rosada, claro, con Alberto. Va a hablar Julián Domínguez, también. Van a mandar unos proyectos de ley, y qué sé yo. Bueno, se vienen dos anuncios económicos que yo no los conocía, que me los enteré ayer, que no los voy a decir, porque, viste, que hasta que esté 100% confirmado, pero que me resultan mucho más atractivos que los enunciados hasta ahora, y generarían un mayor alivio a buena parte de la población que lo ha anunciado. Sí, sí, sí. Lo que hay que reconocer es que acá hay como una especie de nueva alianza, se diría, ¿no?, que Mansur, como coordinador, o qué sé yo, como llamarle de los gobernadores, pone una pata más que no estaba prácticamente. Se decía que iba a ser un gobierno con mucha presencia de los gobernadores, y no era tal. Hoy sí, hoy están sentados a la mesa del frente de todos, ¿no? Me parece que lo que uno va a ver, quizás sea muy apresurado lo que digo, pero lo que se está viendo es un jugador que está tomando un lugar importante, como es Mansur, que no se representa al solo, sino a una serie de relaciones de él en varios ámbitos, pero fundamentalmente en los gobernadores. Quizás dentro de un tiempo estemos diciendo, bueno, ahora el frente de todos es Alberto, Cristina, Massa, y los gobernadores, ¿no? Qué sé yo. Hoy todo eso parece que complejiza más la cosa, realmente, porque ya antes se llevaban bastante mal, no sé qué va a pasar ahora. Ahora, ¿viste cómo es esto? Vos metiste cinco goles, después somos todos amigos, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. ¿Viste cómo es? Y te meten cinco y siempre fuimos enemigos. Claro, funciona para los dos lados. Lo que sí, teniendo en cuenta la experiencia reciente y esta complejización de la que hablás, Roberto, se hace cada vez más importante que el frente de todos tenga alguna instancia institucional para resolver sus diferencias. Claro, así es. Porque si no pasa todo por el teléfono descompuesto, la rosca y demás, y se estuvo demasiado cerca de que explote todo al demonio como para volver a arriesgarse, ¿no? Me imagino que ahí hay una lección también aprendida. Lo que pasa es que, a ver, cuando todo esto se arma, fue casi una estrategia de sobrevivencia, ¿no? Es decir, bueno, si estos muchachos se quedan cuatro años más, van a dar vuelta al país, van a perjudicar mucho a la gente y van a desterrar al peronismo. Entonces, con eso se sobrevivía, sabiendo que por ahí no se podían hacer grandes cosas. Esto me parece como una vuelta más de sobrevivencia. Es decir, che, no estamos sobreviviendo. A pesar de todo, no estamos sobreviviendo y se viene la noche. Porque estos tipos son unos salvajes y si tenemos una derrota como esta, no sabemos si vamos a terminar el mandato. Bueno, fíjate que Vidal, que era la cara de la moderación, supuestamente Vidal era más moderada que la RET, era más buena que el ratón Pérez y todo, es ahora la que sale a decir que quiere ser presidenta de la Cámara de Diputados en vez de Sergio Mazza. Sí, sí. ¿Ella quiere? Sí, sí, sí. Ayer ella salió a proponerse a sí misma. ¿El cargo y el nombre? Sí. Sí. Sí, 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 sí. Maravilla. Es que yo creo que es casi una cuestión de la física, ¿no? De la materia. O sea, siempre el lado blando tiende a ir hacia el lado duro. ¿No? Es como la gravedad, ¿viste? Siempre el objeto más chico va hacia el más grande. Aunque vos lo veas blando, siempre termina del otro lado. Siempre termina del otro lado. Sí, sí, yo creo que ellos... Ahora, si hay una recuperación, una recuperación no solo electoral, sino de ejecutividad, de ver que se mueve más, de que... Hay algo que uno podría decir a esta hora a favor del Frente de Todos. Solo hablamos del Frente de Todos desde que pasaron las elecciones. ¿No? Para bien o para mal, están en el centro de la agenda. Sí. Te lo dice alguien que se hizo famoso con todas malas. Nunca hubo una nota a favor mía, pero hubo miles de notas sobre mí. Crecí en ese terreno. ¿Viste? Bueno, ahora hace dos semanas que solo se habla del Frente de Todos. El Frente de Todos es totalmente protagonista. Eso pone a favor, ¿no? El Frente de Todos, o sea, le quitó el centro del ring, perdiendo, peleándose primero, tomando medidas después, y solo se habla del Frente de Todos. Bueno, por ahí eso se convierte en una virtud. Yo siempre, de todas maneras, vuelvo a la pregunta que más me gusta del periodismo, que es el para qué. ¿No? Sí. Poner que nos fortalecemos. Bueno, ¿para qué? ¿Cuál es el resumen? ¿Cuál es la síntesis de esta alianza? Bueno. ¿A qué apunta? Sí. No, digo, haciendo un análisis de estos dos, de la primera mitad de mandato del gobierno, pandemia mediante, no ha logrado tocar ningún área estructural ni fuerte de la economía, ni meterse con algo. O sea, no lo ha logrado ni en materia económica ni en materia judicial, que eran los dos que por lo menos tenían la intención. es bueno el punto, ¿no? Ahora, en algunos casos no hizo nada, en otros hizo y fue para atrás, Vicentín. En otros hizo y lo paró la justicia. Claro, el tema de los servicios públicos. Muy audaz. Sí. Eso. En justicia mandó los proyectos pero quedaron ahí empantanados en el Congreso y van a quedar se cambió, digo, Alberto le pidieron, no, cambia a la ministra porque es la ministra que yo, se cambió y siguen ahí los proyectos. Con lo cual es más complejo, ¿no? Uno puede decir, bueno, Alberto no hizo todo lo que hubiéramos querido. Listo, es cierto, es cierto. ¿Y cuánto? ¿Cuántas más cosas se pueden hacer en estas condiciones? Y si se podían hacer pocas, ¿cuántas se van a poder hacer si además perdemos? O sea, vas a necesitar, no sé, qué sé yo, depende de la actitud de uno, ¿no? Menos son la misma, si se sigue la misma lógica. Claro. Si se cambia la lógica, a lo mejor no se puede cambiar también esa marcha. Depende de la actitud, por ahí si te ves más amenazado salís más, ¿viste? Con más fuerza. Y bueno, ¿y cómo se resuelve todo eso? A mí me parece bien que salga Alberto hoy que es el presidente de la nación y que este es un país presidencialista y que esté tantos días guardado, qué sé yo. A mí me hacía un poco de ruido. Supongo que deben tener alguna estrategia, yo sé que tienen un montón de publicistas ahí. Y en el medio es un gobierno que asumió con muchas promesas que no pudo cumplir y en campaña tiene que hacer promesas para adelante y bueno, te van a decir, bueno, y las que prometiste en 2019. Y bueno, el tema es cómo lográs un discurso que diga, mirá, nosotros empezamos a agarrar la pandemia, entonces en realidad empezamos ahora. Es difícil. Sí, sí. Es difícil porque al gobierno le cuesta imponer cualquier... Ayer hablaba con un funcionario que me decía, yo sé que Clarín es mucho menos importante que antes, ¿no? Porque yo siempre digo, flaco, Clarín está tercero y en cualquier momento lo vamos a pasar nosotros. Y bueno, pero en todas las radios empiezan a la mañana con la agenda de Clarín. Y a nosotros no. Bueno, tenés razón, ustedes no. Todas las demás sí. Y tienes razón. Tienes razón. Están todos esos periodistas sesentones que son los líderes que tienen el Clarín de papel arriba del escritorio. Sí. Y empiezan el programa de radio con esas noticias. Y esa no es nuestra agenda. Y esa no es nuestra agenda. Nosotros, yo no miré el Clarín, no sé, no sé cuál es la etapa de Clarín. Le pego una ojeada muy por arriba y generalmente no me interesa lo que dice. Pero bueno, ellos juegan, ¿no? Y en una situación tan complicada es una desventaja. De todas maneras, repito, a mí me suena más a que se recupera algo que a que se pierde algo. No, no. Todo eso de que la pelea afecta, qué sé yo. No sé, ya pasó la pelea. Te peleás unos días. Claro, cuando la gente los vea juntos es esas visiones de grosso modo que tiene la gente que está por fuera de la política son así, grosso modo, qué sé yo. Están juntos, deben estar bien. Además, fue muy intensa pero duró una semana. Fue más intensa de lo que creemos, sí. Pero duró poco. Pero duró una semana. Sí, duró poco, claro. claro, claro. Y bueno. Y después los que se peleaban desaparecieron de escena y apareció uno nuevo. el aceitunero. Este. Sí. Vos sabés que una, 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 un comentario con respecto de eso del Dios nos ayude, que todos lo criticaron. Y a mí me parece que ahí, yo no, hace muchos años que no lo veo a Mansur, ni hablé estos días, nada. Me parece que ahí, él tiene algo ahí que habla más cercano a la población. El, el Dios nos ayude, se dice mucho en la, en la, yo que no soy católico, por, por herencia, por, porque mi familia habla así, que sé yo, de vez en cuando meto la palabra Dios en el medio, viste, este, me dicen, no sé, viste, querés ser ministro, Dios no lo permita, digo yo. Sí, no creo en Dios, pero tengo la palabra, y él que cree en Dios, me parece que es esa frase que usa, esa y otras que les escuché, son más cercanas a la población en general que las que usan otros funcionarios. Ahí, ahí él tiene un activo en eso, este, y que lo del Dios nos ayude fue más una frase que le pegaron todos, este, los periodistas, pero no, no, no creo que la gente diga, ah, entonces estamos en manos de Dios, qué sé yo. Bueno, un poco era eso a lo que me refería ayer, Roberto, cuando hablábamos de izquierda, derecha, como categorías, y de cómo el peronismo supo ser superador de esas categorías, y supo incluir por izquierda y por derecha sin resignar la justicia social y sin resignar una agenda progresista también, porque estamos hablando del movimiento que le dio el voto a las mujeres, estamos hablando del movimiento que en los últimos 15, 20 años también ha dado un montón de nuevos derechos para minorías o para sectores que no tenían igualdad plena ante la ley, pero sin que eso significara encorsetarse en una posición ideológica y un poco me refería a eso, digamos, a esa cuestión de que la sensibilidad popular en muchos lugares de la Argentina es muy distinta a como la vemos desde acá, desde Buenos Aires y me parece bien que haya un gabinete que sea un poco más, que tenga una antena, digamos, que esté dirigida a esa sensibilidad más allá de derecha, izquierda, e insisto, si este mismo gobierno el día de mañana quisiera avanzar en contra de algún derecho, nosotros vamos a ser los primeros en decir que está mal y en oponernos a eso, pero que muchas veces se confunde alguna gestualidad, alguna discursividad con el verdadero progresismo en el sentido de hacer progresar una sociedad y que en este momento la prioridad creo que está claramente puesta en eso. Sí, yo no vi ningún indicio de otra cosa, pero si este gobierno hiciera menemismo yo estaría en contra. Por supuesto, por supuesto. No, eso, ahora bueno, no, hasta ahora no lo estamos viendo. no, 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 todas estas medidas son de apoyo a la población, todas las que fueron tomadas, no sé, esta de la jubilación de ayer y qué sé yo. ¿Y cuándo se anuncian esas dos que tenés que decir que están buenas? Y en estos días, porque quedan pocos días, sí, después no se pueden hacer más anuncios. Claro. Bueno. No te las voy a decir. Ah, quería ver si caí. No, porque no todos son primicias en la vida. no, está bien, está bien. Claro, claro, claro. Porque además son cosas que a veces son difíciles de articular y tenés que ver si llegas a tiempo, si las organizabas, qué sé yo. son buenas ideas y además hablan de que hay una una preocupación, viste, y una lectura de cuáles son los problemas de la gente. Sí. Este, viste que ayer hablamos bastante del consumo, ¿no? Decí, bueno, uy, pero, ¿qué pasó? Porque en realidad en julio el consumo fue mayor que el de Macri y el que el del año pasado y que el del mes pasado, justo el mes antes de votar. Hay dos o tres cosas que después estuve averiguando. Bueno, uno primero que las comparaciones son contrameses horrorosos, ¿no? Cuando vos estás destruido, un 5% por ahí sabe a nada y para la población no siente nada con eso, ¿sí? Este, a eso suma que es medio desigual, pero bueno, yo digo que para crecer 5% tiene que crecer una buena cantidad de la población. Y hay otro aspecto que es el endeudamiento de las familias. Hay mucha gente que cuando pudo salir de su casa necesitaba ciertas cosas y se endeudó. Y ese es un tema, es decir, a veces vos consumís porque tenés más guita y a veces consumís porque te endeudaste. ¿Sí? Que tiene medio pata corta eso. Hay un momento en que la tarjeta ya se llenó. ¿No? Entonces, bueno, son otras cosas que hay que observar y no solo el consumo para saber cómo está la población. Y te agrego un factor más, Roberto, para tener en cuenta, sin haber visto yo los números en detalle, pero en Estados Unidos, por ejemplo, la crisis de 2008-2009 dejó una cantidad enorme de desocupados y en su segundo mandato, Barack Obama recuperó la mayoría de esos puestos de trabajo. Pero sucedió que mucha gente que había perdido un trabajo con determinado sueldo y determinados beneficios sociales, el trabajo que había conseguido luego era un trabajo muy inferior en esos términos. Ganaba menos plata, no tenía la misma cobertura, etcétera. Y toda esa gente que terminó alimentando el triunfo de Donald Trump en 2016 y Obama decía, pero ¿cómo? Yo los ayudo a recuperar su trabajo. Con la subida de consumo podría pasar algo parecido, ¿sí? Alguien que deja de gastar 800 pesos en carne y gasta 1000 en paquetes de fideos porque quizás piensa que pueden volver a aumentar dentro de un mes, dos meses, tiene los 1000 pesos y va y los gasta en consumo de fideos, no está igual de contento que si hubiera comprado ese kilo de carne para comerlo el fin de semana. Y eso en los números aparece como un aumento del consumo del 25%. Por eso también es interesante prestarle atención a esos detalles porque las crisis muchas veces lo que hacen es cambiar también algunos parámetros que antes estaban fijos y que en ese cambio de parámetros es donde la gente se siente insegura, se siente descontenta, donde ve que los números, los políticos, los medios salen a decir se recuperó esto y ellos sienten que siguen teniendo una vida peor que antes. Habría que prestarle también atención a esa cuestión más micro que es donde muchas veces insisto surgen esos descontentos. No, y después el tema del fondo, ¿no? Yo siempre digo miren que el problema mayor fue el del fondo, no de la deuda privada, ¿no? Por las características, porque no se puede defaultear, porque si lo defaulteas realmente sos un paria. porque esta vez tampoco se puede cancelar, como lo hizo Néstor, porque esta vez la derecha tomó la precaución de pedir una cantidad que es incancelable, porque las condiciones que ponen son muy, muy complicadas y ahora ante esta debilidad política se podría decir que en un contexto del lawfare y qué sé yo siempre hay algún peligro más chico, más grande de que se convierta en debilidad institucional, eso te obliga más a firmar, ¿no? Sí, claro. Y bueno, va a haber que, viste, beber ese trago y va a haber en qué condiciones es bien complicado. Sí. Sí, es bien complicado. Sí, a ver, ahí también es una cuestión de extremar el pragmatismo y demás. Yo no creo que y entiendo que también en el gobierno se trabaja bajo la misma premisa, acordar o arreglar o renegociar con el Fondo Monetario Internacional sea algo que el electorado del Frente de Todos castigue per se. El tema es si a partir tenés que ver las condiciones y ver qué podés hacer a partir de eso. Si vos arreglas para seguir... Que vos achiques la brecha. La brecha hoy, el dólar cuesta 100 mangos, el contado con liqui cuesta 180. Ellos te dicen mira, la diferencia no puede ser superior al 40%. Entonces, ¿qué haces? Llevas el dólar oficial a 140, llevas el dólar oficial a 140, los precios se van a la mierda. Por eso mismo te digo, el tema es... ¿Cómo lo baja? Por eso, el tema es qué hacer con eso, en qué condiciones se pacta y qué se hace con eso hacia adelante. A ver, para ser concretos, si Argentina en diciembre de 2021, por ejemplo, acordara con el Fondo Monetario Internacional y a eso le siguen un 2022 y un 2023 con crecimiento, con más trabajo, con una recuperación del poder adquisitivo, nadie te va a putear porque acordaste con el Fondo Monetario Internacional. Si vos acordás con el Fondo Monetario Internacional y te siguen dos años más de recesión, bueno, te vas a tener que hacer cargo de lo que firmaste. Más allá de que sea injusto y de que firmar esto en realidad es algo que el gobierno prácticamente está haciendo entre la espada y la pared, a punta de pistola, porque nos dejaron una deuda tan grande y con una condición tal que no se puede defaultear, no se puede cancelar, que bueno, nada, puede ser injusto, pero cuando gobernaste y tocan hacer muchas cosas injustas lo que se termina juzgando es el resultado finalmente. Sí, hay pocos espacios, ¿no? Pero bueno, viste como la situación siempre es cambiante, siempre es dinámica y nunca se sabe y tampoco ahora hay que amilanarse porque estás pasando un mal momento ni tampoco hay que agrandarse demasiado cuando estás pasando un buen momento. Así es. Hay que ver cómo siguen. Si uno mira de afuera los datos económicos, bueno, tenés creciendo el consumo, creciendo la inversión, creciendo las exportaciones, bajando la inflación, creciendo el comercial más grande y no tenés un déficit fiscal demasiado pronunciado. Visto desde afuera, no parece un panorama tan terrible. Bueno, entonces, ganamos en noviembre. Y yo no lo puedo decir. Nada, nada. Para terminar arriba. Bueno, Roberto, nada, buen programa, ¿nos vamos yendo?